Amigos, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes de agosto de este año registró una variación de 3,0%. En la elaboración del indicador que presentó el ente emisor, participó el Instituto Nacional de Estadística y se estableció la comparación con el mes de julio, en el que se obtuvo un valor mayor de 3,2%, lo que representa una caída. Señalaron que los alimentos en el octavo mes del año se incrementaron 2,9%, con lo que acumula un incremento relativo de 32,9%. Por otro lado, la variación anualizada correspondiente a agosto de 2013 se situó en 45,4%. Señalaron que el indicador de escasez ascendió a 20%.